hola hola qué pasa chavales qué tal cómo estamos bueno pues yo por aquí ando por las cloacas de dalarán aquí por los bajos fondos y qué haces aquí pepe pues bueno quería enseñaros que ya por fin voy a ser un señor de las riendas vale ya sabéis que desde que me quedaba desde hace tiempo vale ya olvidó avisando por twitter me quedan tantas me quedan tantas me queda tanto bueno pues ya por fin vamos a ser señor de las riendas y vamos a ver la recompensa y tal y bueno pues nada para mí es que nada para que vierais como la monturita que nos llevamos vale diréis que es el señor de las riendas pues es el logro de conseguir 300 monturas vale la verdad que no son no son pocas son unas cuantas y más teniendo cuenta que no todas las monturas cuentan para para el logro vale dame un segundo esto es que se estaban aquí se estaban aquí pegando y yo todavía me van a pegar a mí bueno lo que decía que no todas las monturas cuentan para el logro ya veis que de verdad tengo 349 pero algunas pues al ser de una vez de una profesión o de otra la otra facción o lo que sea te suman al total pero no te suman al total del logro que son monturas que puedes utilizar con un mismo personaje vale cuál va a ser la montura 300 que voy a conseguir pues una que expuse una guía hace casi el principio de legión nos puse una guía de cómo farmearla de una manera mucho más rápida y que yo pues la verdad que no tiene tiempo por no venir a hacer no ha venido a farmear la ese es el rato del ratotron ratrotón vale se consigue aquí los bajos fondos de dalarán de la dalarán de las islas abruptas y vamos allá se consigue ahora lo vais a ver también comentaros que os dejaré abajo pues enlace a todas las monturas que ya hemos conseguido por si queréis ver o cual si os falta alguna o lo que sea pues así la podéis conseguir bueno pues tengo que tirar la cañita aquí ahí no ahí no hay más o menos este me pegará no me va a desapegar que estamos grabando y además con los brazos bueno pues mirad a ver vamos vamos logro montura y logro ahí está pues debo 4 bueno me falta necesito un ojo de invidente y ahí está más nada de los bajos fondos vale ahora en teoría me ha llegado un correo vamos a salir ya de aquí nos vamos a puesto del guardia salimos y al conseguir el logro bueno no os lo he enseñado pero bueno el logro pues es a ver nos venimos a resumen magma de los bajos fondos pide despojar 20.000 ojos de invidente de los bajos fondos en dalarán vale ya os digo que os dejo abajo para que por si no la tenéis la montura pues para que veáis cómo se hace bueno pues aquí está rato de ratrotón vamos ahí está la aprendemos y ojito ojito que viene el logro ojito que viene el logro ahí está y esta ha sido la recompensa dragón nimbo azul célico ahí está la verdad que está guapa mira 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 bueno y a ratrotón pues ahora os la enseño ahora después también esperamos la que nos molaba es esta sí que personalmente ya sabéis lo comentaba muchas veces que no me gustan mucho los dragón nimbo por cómo vuelan y eso vale pero la verdad que éste está chulo tiene unos colores muy bonitos y la verdad que mola mola bastante ahí lo tenéis míralo 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 bueno pues conseguido vale lo vais a decir pepe hay más logros de estos pues en teoría en teoría no vale ya con este se acaba vale ya así que seguir aún así seguiré consiguiendo seguiré consiguiendo pues más monturas pues para ya prepararnos para la próxima expansión por si ponen el de conseguir 350 400 monturas ya veis que hemos empezado desde 10 25 50 100 150 200 250 y 300 así que a ver si en la próxima expansión ponen ya el de 350 con las nuevas monturillas de battle for acero y tal y llegamos a 350 por relativamente rápido por eso digo que seguiré dándole todavía para seguir consiguiendo más monturas por aquí por nada si ya lo tenéis pues ya me decís que os parece si os mola si no si no lo tenéis pues también decirme cómo lo veis la verdad que es que se ve chulo está guapete y si no lo tenéis pues también pues eso decirme cuántas monturas os faltan si vais a hacer por conseguirlo si no ya os digo por mi parte os dejo abajo pues todas las guías que tenemos sobre cómo conseguir monturas vale que yo creo que prácticamente habrá a lo mejor cerca de 200 así 200 más las básicas que se pueden conseguir y tal que eso no hay guía no hace falta guía pues yo creo que estaréis cerca cerca de conseguir también las 300 y si os acaban saliendo por mi parte pues nada más chicos chicas si os ha gustado si os ha resultado entretenido de ayuda darle a la manita como siempre os digo si queréis vamos a bajar un segundo ya a tierra vamos aquí a tierra y vamos a ver a rato a rato ton ahí está esto también está es que me muere a mí que esto es de esas monturas que sé que hay muchas personas muchas personas que la odiáis pero a mí personalmente me encanta me encanta la maldita ratita está chula chula bueno pues aquí con rato ton me despido un saludo a cuidarse y nos vemos en el próximo vídeo chao chao adiós